Estamos en una victoria sobrenatural ¿Cuánto puede levantar sus manos? Hay una unción especial volviéndose acá Le dije que lo que venía era grande En pocos meses Este lugar aquí no bastará Para tanta gloria En pocos meses Lo que Dios va a hacer acá amado Es demasiado sobrenatural El diablo se va a dar cuenta Que por acá pasó una iglesia Con gloria, con poder Con candela Con autoridad Hay una unción muy poderosa moviéndose Yo quiero que los guerreros La gente que vino hoy A ser transformado, a ser levantado Levante su mano porque este es un día De transformación Es un día de transmutación De la presencia de Dios Escúchame bien El diablo que se prepare La gonguna que se prepare Los vudús que se preparen Porque hay un ejército que ha dicho Vamos a encima No importa quién se levante Vamos a encima ¡Viva! ¡Viva! ¡Aleluya! 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 Un pequeño remanente De la iglesia que estamos levantando acá Una batalla para arrancar Y dije al Señor Se está como yendo el tiempo Y la gente me está preguntando Y tuve que arrancar Y tuve que arrancar Con la Tuve que arrancar con la Como en el pesebre Pero tú sabes cómo tú dices Bueno, pero Los reinados grandes Comienzan en pesebre Y dije bueno Vamos a arrancar ahí Una de las hijas de la casa Me dijo bueno pastor Aquí está la sala Arranquemos Y empezamos la sala En el primer culto Se metió la gloria Y los que fueron demonios Comenzaron a caer Hacer libres Y dijo wow Esto huele a algo bueno Porque las cosas Que son de Dios Comienzan con señales de Dios Si tú estás haciendo algo Y tú no sientes la conexión Con lo sobrenatural Fuera de eso Lo que es de Dios Tiene conexión Con lo sobrenatural Porque si tú estás Si tú estás comenzando algo Y eso nos huele a candela A presencia A gloria Suelta eso Que eso no tiene evidencia De que viene de Dios Lo que viene de Dios Tiene su firma Lo que viene de Dios Tiene el fuego Tiene su autoridad Y cuando arrancamos Yo vi Vi el respaldo Y bueno Por acá va a arrancar Esto es poderoso En fin Que en cada domingo Que hemos estado Celebrando servicios Se está convirtiendo La gente Si nos reunimos Todos Lo que ya vemos Ya no cabemos En ese lugar Mi hermano A la gloria De Dios Hubo una pastora Que está allá En la chale Que me dijo Mire Dios Me dijo Que lo que viene Demasiado grande Le voy a prestar La iglesia Para que venga Hacer lo culpo En la tarde Para acá Y reúne Ese pueblo Y yo dije Alaba la gloria De Dios Que el Dios Sabe Lo que está haciendo Entonces Yo decía En el espíritu Los comienzos Son duros Pero la victoria Es para los que perseveran Hasta el fin Y en la resta palabra Y estamos caminando Con eso Y acá en República Dominicana Se abrió Casa Internacional De Adoración Para las Naciones Una iglesia Con evidencia De fuego No queremos Cosas extrañas Solo fuego Candela Porque hay mucha gente Que está cambiando El fuego Por otras cosas raras Y están dejando Que el diablo Se meta en los altares Y hace mueca Pero nosotros Entendimos Que si no es con fuego No queremos nada Si no es con gloria No queremos nada Y es palabra La gloria de Dios Por eso Le están diciendo hermano Si lo que Dios Se puso en tus manos Si este fuego Sigue adelante Sigue creyendo Al principio Será duro Al principio Te va a doler Pero si el fuego Está contigo Dile mira diablo Si tu quieres pleito Pleito va a tener Pero yo voy a tomar Lo que haga Pusame en mano Aleluya Me sirve Un cordial saludo De mi esposa De mi hija De mis hijos Estamos aquí En fuego Y va a haber un accidente Como le dije En un avión Pero antes De mi esposa Dice A Estados Unidos La carrera Un día En el hotel Y le dije Dios Te la lleva Pero me la traes Sana Y entera Que no le falte un pelo Aló Y cuando estamos ahí Déjame que a lo mejor Esa especie Y se mete el sentimiento Y la que mejor Cosita Esa especie Un problema ¿Entiendes? Y no Estamos aquí Estamos en el encuentro A la papá Y yo me estaba mirando Y una es cuando me paro Así Le dije Mira Y si se habló Le cae un rango Y se quema Y tú tienes que volver Para atrás Y yo No juegue Que tú nunca Te lo haces Es más bien Vete En fin Es que yo me voy Y llego A la casa Y ya Quiero descansar Porque usted sabe Que ella está aquí Tengo mucho Y hace todo bien Porque estoy mirando mucho ¿Entiendes? Y entonces No es espiritual Y yo quiero descansar Ya estoy en el cuerpo Cuando yo Lo que me llega El amigo tiene Media hora volando Y me llega un mensaje La gente Que llama Guay Yo quiero Ese pájaro Se prendió allá arriba Se le prendió Y eso era fuego Literalmente Yo dije Padre Recuerda lo que yo te dije Que tú me la tenías Que traer atrás Sana La muerte No puede matarla Allá arriba ¿Ah no? En fin Es que Después de 20 minutos Se lo prendió En Castela Aterrizó Milagrosamente Otra vez Acá en República Dominicana Aquí la tengo Viva Y sana Como la palabra Te declaré Ahora Te voy a decir una cosa Hájase así No sea Pampocón Porque yo le declaré La bendición Y le declaré El juicio ¿Tú está entendiendo eso? Usted tiene que cuidar Lo que usted habla Con su boca Porque todo el que tiene Llamado profético No puede estar inventando Si su hijo Está de malcriado Tenga cuidado Con decir Mira mucho eso el diablo Porque esa boca Tiene poder Tú tienes que cuidar Lo que tú hablas Porque de tu boca Hay una autoridad Que lo que tú digas En la tierra En el cielo Lo estás tomando En cuenta Por eso Cogí el suto Para aprender La enseñanza Y hoy quiero hablar De la gente Aquí en este lugar Para que entiendan Este principio No dejes que el enemigo Te engañe Vamos a pedir la palabra En San Marcos 5 Me estoy diciendo A los pastores Que Que somos ya Una familia Amén Le sigo Saludos de Dios Soy Abraham A los pastores Que Esa gente Están enfermos Como ustedes No sé que fue Que le dieron No es Amén No es El hermano blanco Que hay candela A los pastores